Bueno, nosotros acudimos al llamado de la comunidad de la vereda La Manga de varios concejales de la alcaldesa Tatiana Pirabán, que estuvo muy atenta pero también la insistencia del diputado Omar Ortega porque es una problemática que se está generando en este sector de La Manga y en el que hay un fenómeno erosivo que está haciendo el río Casanar en la margen derecha en siete años, de acuerdo a los estudios que han hecho, este proceso erosivo ha avanzado en unos 150 metros ya la vía se la llevó una escuela que estaba ahí también quedó ya la infraestructura dentro del río, los niños tuvieron que desplazarse a otra escuela ya la vía también se corrió unos 50 metros hacia la finca que está en este sector pero este proceso erosivo sigue afectando a la comunidad nosotros estuvimos con el ingeniero Víctor Camacho, especialista en hidráulica que nos apoya a la oficina departamental de gestión de riesgo y estamos revisando técnicamente cuál sería la recomendación y las obras de mitigación que se puedan hacer en este sector estamos en esa evaluación pero sí decirle a la comunidad que en este punto la dinámica del río es muy compleja el caudal del río Casanare pues es un volumen muy alto la erosión que se está presentando es en un tramo largo al ojo, uno puede evidenciar que puede ser de unos dos kilómetros o más y pues que es un tema que se tiene que revisar bien también tenemos la complejidad de que al otro lado ya es el departamento de Arauca y tenemos que revisar muy bien el límite de los dos departamentos por donde va porque eso legalmente tiene unas implicaciones entonces estamos en revisar todos estos temas para ver qué posible solución podemos buscar para mitigar este punto crítico que tiene el municipio de Tocorosa